Bien, ha finalizado la primera etapa, 0 a 0 en un intenso primer tiempo, bien jugado, sobre todo por parte del Olimpia que ha llevado la batuta y que ha tenido las ocasiones más claras, aunque Victoria no ha dejado tampoco de buscar por lo menos el ataque. Sí, también podría ser mejor, pero bueno, creo que el Olimpia tuvo algunas oportunidades importantes como para estar adelante en el marcador, ya de inmediato la producción nos coloca las imágenes copán para que podamos hacer un pequeño análisis de lo que ha sucedido en el primer tiempo. Esperaba yo de repente algo más de Victoria, no sé si tú también. Fíjate este cabezazo. Es increíble. La verdad, demasiado cerca, esto porque ya las dos jugadas son... Hizo lo más difícil Brucci. Y el cabezazo de Fabio de Sousa. Este sí es bueno. Fíjate cómo la pelota queda, después la sirve Caetano y se le mueve. Y se le movió el arco. Se le movió el arco ahí a Ramiro Brucci. Otra jugada en este tiro de esquina, la pelota le queda a Crisanto y sin ningún problema para resolverlo. Bien Dolin, se puede ver ahí un remate que va a las manos del arquero que en dos tiempos se queda con el balón. Otra para Olimpia, Rosano con el centro, el arquero que duda y no lo puede cabecear. Brucci. Brucci otra vez. Nuevamente Brucci. Creo que aquí decide bien Brucci el tipo de jugada. No da para hacer otra cosa de ya estaba el colombiano Arias y trata de meterla con un cabezazo. No le sale muy desviado. Después esta jugada, el centro de Rosano. No sé, no me parece que tenga... Levanta el brazo. Levanta el brazo. Es lo único de Félix Crisanto. La pudo haber pitado el árbitro. Sí. Era fuera del área me parece, ¿no? Sí, no se alcanza a ver bien, pero como eso queda a criterio del árbitro, no lo consideró que fuera. Después hay otra de Beckels también, una por cada equipo. Sí, que tampoco hay intención. Aquí salta muy antes Douglas Caetano y quien si llega... Acá... Esto lo reclamaron. Va muy fuerte. Palacio. Sí, pero primero va fuerte el jugador de victoria y después Palacio reacciona. Ahí vemos. Con Rigo Padilla. Va con Rigo Padilla, va con la plancha Rigo. No, pero el brazo. Le mete el brazo. Tiene razón Rigo Padilla. Le mete el brazo derecho. Y en el rostro. Y va con la plancha. En el rostro al jugador de victoria. Que es Rigo Padilla, jugador que es precisamente del Olimpia. Que fueron compañeros, después llegan algunos reclamos. Ahí creo que el árbitro no quiso complicarse. Porque pudo haber expulsado a los dos. Uno por el planchazo y el otro por el brazo. Y por la reacción también de Palacios. Así que ahí creo que el árbitro no quiso complicarse. Bueno, y para el espectáculo, aunque no solo es lo que uno quiere para el espectáculo. Igual se iban los dos. Es lo que debe de pitarse. Pero para el espectáculo bien. Ojalá que podamos ver un segundo tiempo mejor. Sobre todo de victoria. Digo, el Olimpia creo que se está. Puede traerse un buen resultado. Este no es el mejor resultado para victoria. Sí, veremos un segundo tiempo muy intenso y esperemos que comience. Hacemos la pausa y ya volvemos. Si el primer tiempo fue intenso, el segundo fue vibrante. Un tiempo para cada uno. Olimpia fue mejor en la primera etapa. Victoria lo superó. Lo pasó por encima en Olimpia. Sin embargo, tuvo una jugada de Brucci que pudo haber anotado el único gol del partido. Perdonó Brucci y Victoria tuvo un sinfín de jugadas para poder marcar. Polémica también. Una mano clarísima ahí dentro del área que el árbitro no vio o no quiso pitar. En fin, tuvo de todo este partido menos goles. Lamentablemente no hubo goles. Pero los dos hicieron como para marcarlo. Sí, comparto Copán que fue un tiempo para cada equipo. El Olimpia jugó mejor en el primer tiempo. Tuvo. Y el Victoria fue el que tuvo más oportunidades en el segundo tiempo. Sobre todo la buena participación de Donnie Escobar en ese remate de Romero. Y vamos a ver también lo de la controversia. Porque me parece que hay dos jugadas bastante cerradas ahí. En un cabezazo de Romero hay un alón de camisa. Y después la jugada de García, me parece, ¿no? La de la mano. Sí, yo sé si García Palacio. Me parece que sí, Juan Carlos García. Ya la veremos. Lo que sí es que Victoria mejoró muchísimo de lo que vimos en el primer tiempo. Tuvo esta, el Olimpia con Ramiro Brucci en los primeros minutos. Copán no la define bien. No puede beneficiar. Muy suave. Y al cuerpo del portero Orlin Vallecilla. La verdad que hoy Brucci va a tardar mucho en conciliar el sueño. Porque falló dos terribles. La del primer tiempo, inaceptable. Y esta le pega muy mal. Aquí Copete se tira y es amonestado. Después hay una fuerte entrada de Padilla. Que el árbitro no observa. Le sacan la muestra en la María Copete por tirarse. Ahí pierde la pelota Copete y después se tira. Me parece que está bien lo del árbitro. Bueno, en el sentido que no... No me pareció penal. No, no. Eso no me parece penal. Después aquí está este ataque de Víctor Ortiz. No lo puede controlar Becker. Se entra y como que no se lo esperaba mucho Mauricio Copete. Y no lo define bien. Gran oportunidad para Víctor. Sí. Al igual que la de Brucci. Que las dos de Brucci aquí también, ¿no? Copete... Error de Palacio. No puede fallar. O sea, la pelota tiene que ir al arco. Si te la quita el arquero, bueno. Aquí quisiera ver... Hay una camisa de Víctor. Vamos a ver la jugada. Este cabezazo de Romero que saca espectacularmente Donis Escobar. En la repetición se logra ver... No logré ver qué jugadores... Fabio con Romero. Sí, mirá, mirá. Ahí me parece que... Ahí ese es penal. Sí. Y aún así alcanza a cabecear Romero. Y aún así, Fabio de Sousa, si la podemos volver a ver, con Romero. Que tiene agarrado. Es que lo que pasa es que esas jugadas... Esas son los árbitros. O te la ve el árbitro y normalmente se dan. Sí, se dan siempre. Se dan. Pero no las pitan. Los árbitros no tienen el valor de pitarlas. Y esta es la otra. Esta es la otra. Que en este ángulo es imposible ver. Seguramente, si nosotros no pudimos verlo... Sí, es García. Es García el que... Claro, ahí le va a decir... Aquí vamos a ver. Ahí van los dos. Y logra sacarla. Y la mano izquierda de García. La mano izquierda. Ahí la toca. Ahí está. La toca con la mano... La toca claramente García. Además, es intencional. Esta sí. Contrario a la que... A las dos del primer tiempo. Que se podría haber juzgado que no fue con intención de tocar la pelota con la mano. Y me parece que es innecesidad. Porque esta pelota ya había hecho todo lo necesario Juan Carlos García. Para evitar. Porque él fue el que se pone en la trayectoria del balón para que no entre. Porque llegaba Mauricio Copete. Pero me parece que ahí se equivoca al tocar la mano. Fíjate que García... No tenía razón. García tiene muchas equivocaciones de este tipo en finales. En este tipo de partidos. En este tipo de partidos. Le ha costado campeonatos a Olimpia. Hoy le pudo costar. Será penal. Hoy le pudo costar. Será penal. En realidad el partido, si hablamos de la parte futbolística. Si nos vamos a la parte futbolística, tendríamos que decir que el resultado es justo. Un tiempo para cada equipo, victoria mejoró en el segundo tiempo. Nos dejó la sensación de que estaba jugando de local. Y el Olimpia en el primer tiempo había tenido más oportunidades de gol. El único pensar que me queda es que no hayan habido goles. Porque los dos tuvieron ocasiones clarísimas para anotar. Vamos y volvemos.